Aplausos Queridas familias, socios y socias de la artística, autoridades, a todos muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro Teatro Monte Carlo. Ya estamos en noviembre, un mes donde celebramos por todo lo alto aquello que hace que nuestras diversas agrupaciones nos hagan disfrutar en cada una de sus actuaciones, la música. Y es por ello que hoy comenzamos con los actos de Santa Cecilia, siendo nuestra banda juvenil la encargada de realizar el primer concierto. Pero, aparte de la música, hay otro motivo por el que este concierto es muy especial y es porque hoy daremos a conocer a los nuevos integrantes de la banda juvenil. Nuestros jóvenes músicos y músicas llevan desde Bernano ensayando con mucha ilusión y estoy segura de que hoy va a ser un día muy especial para ellos y para sus familias. Chicos, chicas, os deseamos que disfrutéis de esta nueva ondadura que hoy empieza y que esperamos que dure muchísimos años dentro de esta gran familia y ahora también la vuestra que es la artística. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aarón Ferrer Solera, con el piano. También con el piano, Alba Galarca Serrano. Aarón Ferrer Solera, con el piano. Aarón Ferrer Solera. Aarón Ferrer Solera, con el piano. Aarón Ferrer Solera, con el piano. También, Berta Elena Padilla Torres. Aarón Ferrer Solera, con el piano. Aarón Ferrer Solera. Y por último, con la percusión, Andrea Tarín Clemente. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.